Durante Semana Santa, el Fideicomiso de Obras por Cooperación atenderá a la población de lunes a miércoles, suspendiendo sus labores el día jueves, viernes y sábado. Los servicios que se ofrecerán de lunes a miércoles son únicamente para la emisión de fichas de pago, consulta de saldo de cuentas de pavimento, consulta de avance y recepción de solicitudes de la promoción de obras en un horario de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Las personas interesadas en realizar algún trámite relacionado a las labores de pavimentación se recomienda que anticipen su visita, ya que los servicios se reanudarán hasta el próximo 18 de abril en su horario habitual. El Fideicomiso se localiza en Boulevard Juan José Torres Landa, Colonia El Tlacuache. Los interesados en solicitar mayor información deberán hacerlo vía telefónica al 477-470-8615 o a través de un mensaje de WhatsApp al 477-325-2589. TV4 Noticias Patrimonios Patrimonios No Patrimonios Patrimonios Wrestle Final 율